Aunque ya han muerto todas Mis ilusiones En vez de maldecirme con justo entorno En mis sueños de colmo En mis sueños de colmo De bendiciones Siento la inmensa pena De nuestra vida Sufro el dolor profundo De tu partida Y lloro sin que sepas Que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras Como mi vida Siento la inmensa pena De nuestra vida Sufro el dolor profundo De tu partida Y lloro sin que sepas Que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras Como mi vida Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Sabroso ¿Qué es lo que te cueste morir? ¿Qué es lo que te cueste morir? ¡Suscríbete!